Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros las últimas noticias y todo lo que ha pasado con Shiba Inu en las últimas 24 horas. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo si queréis que sigamos trayendo contenido acerca de Shiba. Y es que llevamos ya cerca de dos años y medio trayendo todas las últimas noticias día sí, día también. Y espero que esto siga siendo así durante muchísimo tiempo. Actualmente con las subidas que hemos llegado a tener de Bitcoin y demás en estos últimos días, hemos podido llegar a tener un pequeño repunte el cual nos ha hecho ya establecernos dentro de la zona de los 900 puntos. Pese a que en las últimas horas, pues sí que es verdad que hemos tenido una gran caída generalizada en casi cualquier tipo de proyecto criptográfico. Pero podemos ir viendo como en los últimos días y demás hemos conseguido llegar a despertar esta tendencia y por fin después de bastante tiempo hemos conseguido romper la tendencia bajista la cual estábamos creando. Esto podéis llegar a verlo en los vídeos de estos últimos días donde básicamente hemos estado hablando de todo ello. En fin, vamos con la primera noticia y es que un experto destaca cuando Shiba Inu ganará a lo grande y brillará de verdad. Es decir, no con pequeños repunte, no rompiendo alguna que otra tendencia, sino llegando de verdad a subir bastante de precio. Como vemos en un tuit de ayer, caracterizó a Shibarium, esto fue Lucy, con un pequeño cuyos ambiciosos sueños están a punto de hacerse realidad. Según Lucy, el equipo del ecostema de Shiba Inu colaborará con los principales actores de la industria para fortalecer la popular solución de escalamiento de la Layer 2 Shibarium. Aparte de las próximas asociaciones, Lucy mencionó que los tokens nativos de Shiba, incluidos Shiba, Bone y Liz, también allanarán el camino para un despegue inminente dentro de Shibarium. Todo esto nos lo dejó ver en una publicación en X, en Twitter, en donde podemos llegar a ver todo lo que han estado opinando y lógicamente la opinión de muchísimas personas, las cuales básicamente están muy contentos con todo lo que está llegando a ocurrir. Como vemos, curiosamente, Lucy destacó el pico del encierro como el periodo en el que Shiba Inu ganará lo grande y brillará y señaló que el dinero fluila primero hacia Bitcoin y otras altcoins importantes y cuando comience el mercado alcista, básicamente, empezará a pivotar este dinero a diferentes otros proyectos criptográficos y en este caso, Shiba esta vez está bastante preparado, así que podríamos llegar a recibir una gran parte de toda esta capitalización. Como vemos, nos dicen, tengo fe en la comunidad de Shibarium y creo que tienen el potencial de llegar a la cima, incluso si actualmente se les considera los menos favorecidos y en un futuro todo esto acabará cambiando. Y es que en particular, hay mucho revuelo en torno al mercado alcista y muchos entusiastas de las criptomonedas creen que el mercado alcista ha comenzado dado la trayectoria ascendente de Bitcoin que ha conseguido hacer que toquen los 50.000 dólares. Sin embargo, muchos otros analistas, expertos y demás creen que todo el gran Valran, toda la gran tendencia alcista y demás empezará a partir de mediados de 2024. Una vez que se haya producido el halving y a raíz de todo ello podamos llegar a ver cómo empiezan a moverse todas las fluctuaciones. En ese caso, Shiba Inu puede acabar teniendo una gran subida de precio y puede acabar centrándose en un punto bastante interesante. Así que estaremos atentos para ver todo lo que llega a ocurrir con la criptomoneda y ojalá todos los proyectos que tienen en marcha y que a día de hoy quieren desarrollar y demás acaben funcionando, ya que de esa forma vamos a conseguir un maravilloso y gran beneficio. Por otro lado, tenemos esto. El líder de Shiba nos dice algo bastante interesante y es que nos comenta que tenemos que llegar a tener las billeteras preparadas. Como vemos, Shidosu Kusama, el líder seudónimo del equipo de desarrollo de Shiba Inu, ha lanzado un nuevo mensaje críptico insinuando algo crucial para el propio ejército de Shiba. El mensaje de Kusama llega después de haber estado en las sombras durante las últimas semanas en donde directamente nos ha mandado algún que otro mensaje, el cual la gente ha utilizado tan solo para especular, pero no teníamos en cuenta qué podría llegar a ocurrir ni qué teníamos detrás de todo esto. Solamente podíamos ver los diferentes viajes y demás que habíamos estado comprobando que iba haciendo ya que iba cambiando todo lo que era la descripción de su propia cuenta de Twitter. Como vemos, el lunes Kusama tomó el canal de Shibarium de Telegram y pidió a los miembros de la comunidad que prepararán sus corazones y también las billeteras. Este mensaje llega en medio de la anticipación de que se acerca el día de San Valentín este mismo miércoles. En otros años hemos podido llegar a ver NFTs, algún que otro listado, noticias y demás y espero que este año también nos puedan llegar a dar una grandísima noticia y ya sea de un sorteo, algún regalo o algo, porque creo que nos viene bastante bien. Como vemos, propio Shitos y Kusama ha estado publicando esto, el amor está en el aire, prepara tu corazón y también tu billetera. Y remarcó Shitos y Kusama en el canal oficial de Shibarium de Telegram. Así que en este caso, Lucy lo ha estado directamente compartiéndolo con toda la propia comunidad y demás para decirnos de que algo viene, ya que luego han publicado en Twitter lo de que el amor está en el aire. No sabemos exactamente a qué se debe, no sabemos exactamente qué nos quiere decir con todo ello, lo que sí que hemos podido llegar a ver han sido pues estas imágenes y demás que han ido mencionando y la verdad que es algo bastante interesante. Así que chicos, nos tocará estar al tanto y ver cómo acaba tirando todo esto y qué son las cosas ocultas que nos van a estar enseñando en estos próximos días. Cuando estéis viendo este vídeo ya será día 14, día de San Valentín y a raíz de todo ello pues podremos llegar a ver si lo que nos tenían ocultado es algo grande o si la cosa ha acabado cambiando. Por aquí tenemos que el precio de Shiba Inu se retrasa a pesar de que las direcciones activas aumentaron, atentos, en un 30%. Estamos hablando en una parte bastante interesante y la verdad que va muy pero que muy bien. Como vemos, este creciente interés en Shiba Inu refleja un aumento en la cantidad de direcciones nuevas y activas durante la semana pasada. Y es que pese a que el propio proyecto criptográfico está cayendo los holders llegan sumándose a lo que viene siendo el propio criptoproyecto y por otro lado todas las direcciones activas de personas y demás que han ido entrando dentro de la criptomoneda y que básicamente van controlando y moviendo todo el volumen del proyecto han ido subiendo en más de un 30%. Aquí podemos llegar a comprobar cómo la criptomoneda a día de hoy incluso se encuentra en nuevos máximos históricos pese a haber tenido alguna que otra pequeña caída en la semana pasada a día de hoy ya hemos vuelto otra vez a subir y nos encontramos en una posición nunca antes vista. ¿Quién nos iba a decir que una simple criptomoneda categorizada como una memecoin en su momento iba a conseguir captar la atención de más de 1.382.000 personas y que iban a estar holdeándola a largo plazo? Ya sea por un lado porque a lo mejor se han quedado atrapadas en el criptoproyecto ya sea porque confían de verdad en todo lo que está haciendo la criptomoneda o porque ven que a día de hoy la cripto se encuentra con descuento y que puede llegar a subir incluso mucho más. Desconocemos todo esto y no sé exactamente a dónde nos vamos a estar dirigiendo pero por el momento es verdad que es una gran señal el ver cómo la criptocomunidad ha seguido creciendo y se ha seguido sumando. Y ya por último quería enseñaros esto, la billetera sin custodia líder ha integrado Shibarium para más de un millón de usuarios y es que el proveedor de billeteras sin custodia de Frontier es el último en unirse a la lista y al anuncio de esta semana que han estado ya enseñando cómo han ido las cosas y cómo pues básicamente ahora vamos a poder interactuar con la red de Shibarium utilizando nuestra aplicación de móvil o incluso la extensión del navegador. Como vemos el último desarrollo abre Shibarium a una amplia audiencia y es que Frontier afirma tener más de un millón de usuarios y ofrece características únicas que lo distinguen de los tradicionales. Por ejemplo la billetera como vemos incluye una función que detecta sitios web maliciosos de phishing cuando los usuarios intentan acceder a ellos. Frontier como vemos brindará estas experiencias únicas a los usuarios de Shibarium como parte de su integración en la red. Esto me parece algo bastante bueno y como podemos llegar a ver por aquí Frontier Wallet ha estado haciendo todo el anuncio y demás dentro de las redes sociales y hemos podido llegar a comprobarlo dentro de Twitter. Así que esto me parece algo bastante interesante y podemos ir viendo la gran adopción que está teniendo Shiba Inu a día de hoy y sobre todo con su plataforma de Shibarium. Así que chicos hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy espero que os haya gustado, que os suscribáis al canal y recordad que vamos a estar holdeando Shiba Inu hasta el último día y ojalá pueda acabar teniendo un gran desempeño alcista. Un saludo y nos vemos con próximo contenido. ¡Suscríbete al canal!